Desde el momento en el que el argentino solicitó a la directiva azulgrana, su salida ha sido noticia constantemente por asuntos fuera de cancha. No obstante, el futbolista ha tenido un buen rendimiento en el equipo a medida que avanza la temporada. Pero hace poco se hizo noticia cuánto gana el jugador por su contrato con el Barcelona. Las críticas no se hicieron esperar. El capitán gana bastante, más que otros jugadores. Y aunque el jugador ha logrado un gol de tiro libre con la liga, y ser fundamental en los cuartos de final de Copa del Rey, no ha dejado de ser censurado por la suma tan grande que gana con el club. Por otra parte, sumado a todo esto, se han habido múltiples comentarios de hacia dónde se va el jugador una vez que salga. Muchos equipos estarían encantados de contar con Lionel Messi en su plantilla. El Paris Saint Germain es uno de los candidatos más fuertes para adquirir los servicios del delantero. Están trabajando para convencer al argentino de que su salida del Barcelona se vaya al PSG. Aunque una fuente cercana dice que entre Messi y el equipo no ha habido acercamiento alguno. Con todo y eso, directivos, cuerpo técnico y jugadores han declarado públicamente que les gustaría ver a Messi en el club. Asimismo, confirmaron que existen muchas posibilidades. En cuanto a Messi, él quiere terminar la temporada con el Barcelona lo mejor que pueda. Por lo que muchos medios dicen que ya está harto de estos comentarios. Neymar, lo que más quiero es volver a jugar con Messi. Neymar, amigo de Messi y antiguo compañero del club, dijo. Lo que más quiero es volver a jugar con Messi para poder disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. Él podría jugar en mi lugar. No tiene problemas, aseguró. Quiero volver a jugar con él y seguro que el próximo año tenemos que hacerlo. Muchos lo vieron como algo definitivo. Ángel Di María, hay muchas posibilidades. El futbolista argentino y amigo de Messi dejó claro que tiene que concentrarse en su carrera. Sin embargo, cree que es posible jugar con Messi en el club parisino. Espero renovar con el PSG. ¿Jugar con Messi? Sí, ojalá. Creo que hay muchas posibilidades. Yo tengo que estar tranquilo, pensar en lo mío y seguir en París porque soy muy feliz aquí, dijo el jugador. Leandro Paredes, ojalá podamos tenerlo con nosotros. Es natural que uno quiera tener a Messi en su equipo. Todo jugador, todo entrenador quiere tener a Leo en su equipo. Ojalá después es una decisión de él. Es algo que manejarán seguramente Leonardo y el presidente de nuestro club para convencer a Leo de venir o no. Pero como digo siempre, la decisión es de él. Espero que elija lo mejor para él. Ojalá podamos tenerlo con nosotros, dijo el compañero de selección de Messi. Mauricio Pochettino, sería hermoso entrenar a Messi en el PSG. El que es ahora entrenador del PSG desde el pasado 2 de enero de 2021, también hizo un comentario de lo mucho que le gustaría entrenar a Messi en un club. Un club como el PSG tiene que estar atento a todas las opciones que hay en el mercado. El club tiene una estrategia para mejorar. Si se le da la oportunidad de entrenar a Messi, sería muy hermoso. Pero si no, no pasa nada. Compartimos amor por Newell's. Ambos vestimos esa maliote. Tenemos ese vínculo. Pero ya se verá. No se sabe lo que el futuro nos deparará. Y si se cruzan nuestros caminos. Leonardo, grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. El director deportivo dejó claro que está muy pendiente de tentar al argentino con formar parte de la plantilla del PSG. Grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Pero, por supuesto, este no es nuestro momento de hablar de ello o de soñar con ello. Pero estamos sentados en la gran mesa de los que están siguiendo de cerca este asunto. De hecho, todavía no estamos sentados en esa mesa. Pero nuestra silla está reservada por sí. Cuatro meses en el fútbol son una eternidad. En especial en estos tiempos. Confesó. Si te gustó este video, no olvides comentar, darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal. Solo para futbolistas. Trajo para ti, Brandon Ambriz.